El canciller de la República, Denis Moncada, recibió los documentos del nuevo representante diplomático y le dio la bienvenida a este país centroamericano. Importante es su presencia para continuar fortaleciendo las relaciones de amistad, de cooperación de Italia y Nicaragua que datan ya realmente de 1846. Nicaragua y Italia comenzaron a tener sus relaciones consulares, firmaron convenios y tratados de amistad, de navegación, de comercio, es decir que tenemos ya cerca de 200 años de una relación fructífera, de beneficio mutuo y de respeto y amistad entre Italia y Nicaragua. El nuevo embajador dijo que trabajará para fortalecer las relaciones bilaterales con énfasis en el comercio. Déjame decir que soy muy contento de encontrarme aquí, en este país bellísimo y extraordinario por su historia, por su cultura, por su pueblo y por sus bellezas naturales. Deseo también de promover los lazos comerciales, culturales y también el turismo de los italianos en Nicaragua. Y permítame decir que deseo también saludar a los italianos que están aquí, en Nicaragua, que vivan aquí y espero poderlos encontrar todos pronto. El siguiente paso es presentarles las cartas credenciales al presidente de la república en una ceremonia especial. Les informó Oscar Morales.